Cuéntame lo que has hecho de tu tiempo Cuéntame desde un siglo hasta acá Háblame, no me gusta tu silencio Cuéntame, todo es bueno Verás como estás Te ves casi como siempre ¿Cómo va esa pena quizá? Ya lo ves por acá Al parecer todo sigue igual Los amigos se lo ven pasar Nuestra mesa del bar Como ayer Está esperando para brindar Por esta nuestra vieja amistad Que nos vuelve a juntar Quiero alzar esta copa por el amigo que vuelve Por todo lo que significa la palabra amistad Por este par de años que han pasado Que nos han convertido en hombres diferentes Más maduros, más viejos O más niños quizá Quiero alzar esta copa por el amigo que vuelve Por aquel que regresa a tomar su lugar El lugar que creímos vacío para siempre Y que nadie ha querido por cariño Ocupar Bienvenido a casa Amigo bueno Esta noche de fiesta como nunca sucede Quiero alzar esta copa Por tu futuro nuevo Y decirte con ella Tus amigos te quieren Bienvenido a casa Amigo bueno Hay otros por ahí que se van Y nunca vuelven ¿Cómo estás? Te ves casi como siempre ¿Cómo va? ¿Cómo es eso de andar? Cuéntame ¿Cómo sabe una gran ciudad? ¿Cómo duele la soledad? ¿Cómo alegra llegar? Comenzar Ya lo ves De tiempo en tiempo la vida va Y es hora siempre de comenzar Otra vez Comenzar Te ves Gracias.